La Fórmula 1 fue al mítico principado para una nueva edición del Gran Premio de Mónaco. La carrera fue una procesión aburridísima por ser Mónaco, con un caos total en la primera vuelta y el resultado que muchísimos fanáticos querían ver. En la clasificación Charles Leclerc logró su pole position número 24 en la máxima categoría, la tercera en su casa. Un ritmo increíble en una quali apasionante y ahora sí parecía tener su gran chance. Cortó la racha de ocho poles consecutivas de Max Verstappen. En la Q1 los dos pilotos de Haas empezaron sorprendiendo a todos con el 1-2. Las diferencias eran extremadamente bajas para hacer la Fórmula 1 actual. Todos mejoraron sus tiempos obligando a pilotos de punta a hacer más vueltas. El tema era que Checo Pérez no podía hacer un buen tiempo. Intentó más veces que lo habitual e igualmente quedó eliminado en puesto 18. Dos veces consecutivas sin entrar en Q3 por puro rendimiento con el mejor coche es injustificable. Fernando Alonso también fue eliminado. Finalmente George Russell hizo el mejor tiempo con su compañero Lewis Hamilton III y Oscar Piastri II. 36 milésimas entre los tres. En la Q2 Lando Norris hizo el mejor tiempo. Lo increíble de esta clasificación también era que la punta cambiaba casi todo el tiempo. Esta vez los Haas cayeron eliminados y las sorpresas fueron Pierre Gasly y Alex Albon pasando a Q3. En la Q3 Charles Leclerc empezó haciendo la pole provisional. A Max Verstappen se lo notaba algo incómodo siendo tercero en su primera vuelta rápida. Increíblemente el único incidente importante de la sesión fue el propio Max golpeando el muro en Saint-Devot teniendo que abortar el último giro. Finalmente Leclerc mejoró, Oscar Piastri fue segundo, Carlos Sainz tercero y Verstappen terminó en sexta posición. Un problemón para el campeón teniendo en cuenta que es Mónaco. En las menciones quiero destacar a Pierre Gasly y a Alex Albon por pasar a Q3 en la quali más importante del año. Pasemos a la carrera. En la largada Leclerc empezó bien. Carlos Sainz se puso en paralelo con Oscar Piastri pero el madrileño tenía algún problema con el auto en la subida y se pasó de largo en la curva del casino. Al mismo tiempo hubo un accidente brutal en la subida de Borby Bash que involucró a Checo Pérez y a los dos Haas. Kevin Magnussen se metió por adentro cuando no debía, enganchando al mexicano y empujándolo a toda velocidad contra las barreras. Nico Hülkenberg estuvo involucrado por no tener espacio para esquivar el choque. Como si fuera poco hubo un tercer incidente. Esteban Ocon por algún motivo se tiró por adentro en Portier y provocó un contacto con su compañero de equipo. Eso sí, un vuelo espectacular. Un choque muy tonto y evitable. Peor hacer eso con tu compañero. Salió una bandera roja y más o menos 45 minutos después se relanzó la carrera de parado con las posiciones de clasificación porque no había terminado la vuelta 1. Los dos McLaren atacaron por afuera sin éxito y esta vez no hubo incidentes. Se invirtieron las estrategias porque los cuatro primeros equiparon neumáticos duros durante la bandera roja mientras que los dos Mercedes y Verstappen pusieron neumáticos medios. Como se imaginarán no había cambios de posiciones porque esto es Mónaco. Los cuatro primeros estaban juntitos mientras George Russell iba sorprendentemente lento seguro para ahorrar neumáticos. No hay nada importante para comentar. No pasó nada de nada. Fernando Alonso formó un trencito de cinco pilotos detrás suyo. Hubo algunos adelantamientos aunque no lo crean en la parte trasera como por ejemplo Valtteri Bottas superando a Logan Sargent en Mirabeau. Después de la detención temprana de Bottas en la vuelta 15 aproximadamente, en la 43 Lance Stroll hizo su parada por neumáticos duros volviendo a pista delante de Alonso. Seguro por eso contuvo a todos detrás suyo. Poco después en la 50 el canadiense tuvo que volver a pitch por un pinchazo. Ese pinchazo fue por un golpe a las barreras en la chicana Nuel. Voy a seguir hablando de Stroll porque se marcó dos adelantamientos increíbles. Primero a One New Show en el túnel y después a Logan Sargent con una tijera en Sign the Bott. Max Verstappen hizo su parada en la vuelta 53 conservando posición. Se acercó muchísimo a George Russell que no paró porque iba a perder posición. Hablando de paradas, los cuatro primeros no hicieron paradas durante la carrera. Por algún motivo que no entiendo, la FIA todavía mantiene la regla de que se pueden cambiar neumáticos durante una bandera roja. Y claro, como cambiaron los neumáticos durante la bandera roja, ya cumplieron con la parada obligatoria. Reglamento completamente roto. En las vueltas finales, Leclerc se escapó muchísimo de Oscar Piastri que recibió presión de Carlos Sainz y de Lando Norris, pero no pasó nada de nada. Finalmente le llegó el momento de gloria al Monegasco que ganó en su casa. Cayó la bandera a cuadros y Charles Leclerc logró su victoria número 6 en la máxima categoría. La victoria más especial de todas. Después de tantos años de frustración, por fin pudo ganar en su casa. Además vuelve a ganar después de dos años. Segundo Oscar Piastri que estuvo muy firme cumpliendo con el objetivo y tercero Carlos Sainz que tuvo muchísima suerte de que haya salido la bandera roja porque si no este podio nunca hubiese ocurrido. Así están las posiciones del campeonato de pilotos. Charles Leclerc le recortó 17 puntos a Max Verstappen bajando la diferencia a 31. Checo Pérez cae al quinto puesto después de un fin de semana para el olvido y su Noda sigue sumando puntos. En el campeonato de constructores, Ferrari le recortó mucho a Red Bull. La diferencia es de 24 puntos. Racing Bulls reduce a 20 la diferencia con Aston Martin y Alex Albon sumó los primeros puntos de Williams de la temporada. La próxima fecha será el gran premio de Canadá el 7, 8 y 9 de julio en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Un gran circuito semiurbano muy rápido sin margen para los errores. Mis pilotos favoritos fueron Charles Leclerc por la esperada victoria en su casa. Alex Albon por una gran clasificación y una mención a Lance Troll a pesar del pinchazo porque hizo dos adelantamientos en pista en Mónaco. Los peores para mí fueron Kevin Magnussen por provocar ese brutal accidente en la largada. Esteban Ocon por un choque muy evitable con su compañero. One New Show porque lo noté muy débil. Y Checo Pérez por un ritmo extremadamente débil en clasificación con el mejor auto. El choque de la vuelta 1 no fue su culpa. Y hasta acá el resumen del gran premio de Mónaco. Una carrera aburridísima porque es Mónaco pero con el dueño de casa como ganador y esa largada caótica que nos levantó del sillón. Si la FIA tuviera un mínimo de decencia debería darle una fecha de suspensión a Kevin Magnussen porque no se puede tener a alguien tan peligroso en la Fórmula 1. Puede provocar algo grave. Y que no se puedan cambiar neumáticos durante una bandera roja. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para recibir notificaciones de más contenido como este. Tampoco se olviden de unirse al Discord del canal y de seguirme en mis redes sociales que tienen abajo en la descripción. Les mando un abrazo y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!